Muy buenas a todos amantes de los videojuegos, aquí Zeta Frenzy para MMO In Game y hoy traemos el anuncio de un mega sorteo que estamos haciendo con motivo de las fiestas navideñas. Un sorteo que te va a dejar con el culo torcido, 43 huevos y 43 ganadores, ni más ni menos. Participar es muy fácil, tan solo tenéis que tener redes sociales y seguir las instrucciones que están perfectamente detalladas en la web. La única red social obligatoria es Twitter y los restos son opcionales para incrementar así las posibilidades de salir ganadores. Recordad que podéis apoyar a la web en Patreon, el cual dejo en la descripción y yo me despido hasta el siguiente video, aquí, en donde, en MMO In Game. ¡Suerte a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!